Yo crecí en un ambiente de música ecuatoriana, me crié con mis abuelitos paternos y mi abuelita específicamente siempre ha escuchado pasillos, incluso conoció a Julio Jaramillo, tiene incluso una foto inédita que ningún medio de comunicación posee, una foto en la que está ella con Julio Jaramillo en una reunión, entonces desde pequeño siempre me contó historias, anécdotas de que Julio Jaramillo la llevaba a serenata y el papá de ella era muy fregado, entonces ahí fue naciendo el amor por esta música, me acostumbré a escuchar los pasillos y aprendí a amar, de a poco fui extendiéndome más con el repertorio. Muchos me dirán, bueno tú eres joven y por qué cantas una canción o por qué compones un pasillo tan triste, mi pasillo habla de, es una historia que fue verídica, yo un día soñé, estaba durmiendo, yo siempre llegaba del colegio del Vicente Rocafuerte, llegaba, yo estudiaba en la mañana, llegaba, almorzaba, me bañaba y me acostaba a dormir, entonces me levantaba más o menos a las 5 de la tarde y ahí me levanté habiendo soñado esta historia de una pareja cuya esposa fallece de manera inesperada y al esposo de tanta tristeza y melancolía y con el recuerdo de ella llora y le canta esta canción. A un conocido, un amigo mío, se le había muerto la esposa, entonces mi sueño había sido una especie de aviso de lo que había sucedido. que triste que es mi suerte estoy muriendo por no volver a verte nunca más quien pudiera arrancarme este tormento lloro con tu recuerdo sin cesar quien pudiera arrancarme este tormento lloro con tu recuerdo sin cesar la muerte nos separó sin avisarnos y que inmenso dolor y cruel quebranto todas las noches siento tu regazo pero despierto y no estás a mi lado de momento con tu weak compromiso Dios mío, dame fuerzas, te suplico, para enfrentar la triste realidad. Oh, mejor de una vez, Señor bendito, quítame la existencia terrenal. Oh, mejor de una vez, Señor bendito, quítame la existencia terrenal. La muerte nos separó sin avisarnos, ay, qué inmenso dolor y cruel quebranto. Pero yo sé que me estás esperando, en el cielo te seguiré adorando. En el cielo te seguiré adorando. Nosotros los artistas jóvenes lo estamos ganando a ese público nuevo, a ese público de nuestra edad, a ese público de nuestra época. Entonces pienso yo que no es lo mismo llegar al público joven cantando un pasillo con un artista de 60 o 70 años. Entonces un joven de 24 o de 25 años llega más fácil a un joven de la misma edad, sin importar cómo esté tocado el pasillo, si está tocado modernizado o si está tocado de manera tradicional.